La cosa suena, es coño como un papa La cosa suena, es coño como un papa La cosa suena, es coño como un papa Improvisando, y es la cual, en tu butaca La cosa suena, es coño como un papa 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 Dale tu cuerpo a la alegría, Macarena Tengo tu cuerpo a la alegría, que nunca me suena Dale tu cuerpo a la alegría, Macarena Dale Macarena, dale Macarena Dale Macarena, que te hacéis muy buena Dale Macarena, dale Macarena Dale Macarena, que te hacéis muy buena Mida como Lorena, mida como Lorena Te levanta en ese rojo, pa' que tú lo veas Y yo lo damos Badera, malata, malata, Mida la gengada, Ca games, el da baile, Macarena ¡Suscríbete y activa la campanita!